¡Gracias! 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 así un cuarto de las paredes así, ¡ojo! ¿por qué? ok, ahora viene a lo veo va, eh me refiero yo a... no sé si no, no sé si no va, que si no, no sé si no he tenido que tomar dos frutales entrar ahí más aflata no sé si no palomai no sé si no y si no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.